Vamos a dar inicio a esta charla, es la cual va a ser acerca de las leyes relacionadas a la protección de datos y las leyes de cibercrimenio para tanto Colombia y Costa Rica. Acá, bueno, creo que acá a todos nos ha pasado que hemos recibido alguna llamada o algún mensaje en WhatsApp con alguna publicidad que nunca solicitamos y casualmente en días anteriores tal vez facilitamos nuestros datos de contacto a alguna persona o en algún negocio, en alguna óptica, alguna pulperilla, etc. Y bueno, hay mucha probabilidad de que esos datos que entregamos se estén utilizando no con el fin que se quiso inicialmente, ¿verdad? Que tal vez estén vendiendo esos datos o compartiéndolos con terceros. El día de hoy vamos a hablar de eso específicamente, como mencioné, las leyes de protección de datos. Hay una para Costa Rica, hay otra para Colombia. Y mis compañeros Mike Colaraya y Cristina Manjarres nos van a estar colaborando también en esta presentación. Empecemos. Antes que todo, un pequeño disclaimer, ¿verdad? Esto es simplemente un review de las leyes, no entrando mucho en la parte legal, ¿verdad? No somos abogados, sin embargo, lo que queremos con esta presentación es compartir lo que menciona la ley y sobre todo que es importante que todos conozcamos algunos de los derechos que tenemos con respecto a la protección de datos y conocer un poco también sobre lo que está pasando alrededor de la parte de cibercrimen y las leyes relacionadas a eso. Ok, para la parte de protección de datos, en Costa Rica tenemos la ley, la famosa ley 89.68. Del lado de Colombia tenemos la 15.81. Asimismo, para la ley de cibercrimen, para Costa Rica tenemos la 98.48 y para Colombia es la 27.3. Con respecto a la ley de protección de datos, el ámbito de estas leyes básicamente es público o privado para ambas, pero para Colombia y Costa Rica. El ámbito no incluye cuando se trata de algún factor interno, por ejemplo. ¿A qué nos referimos con esto? Esto es, por ejemplo, si internamente en alguna organización o en algún grupo de personas se tiene, por ejemplo, una hoja de Excel o una base de datos pequeña con información que solamente es utilizada en el grupo como tal. Eso no entra dentro del ámbito, siempre y cuando no se lucre con esa información. Dentro de algunos atributos o valores de la información, ¿verdad? Bueno, tenemos que esa información que es recolectada en algún punto por alguna persona o alguna entidad, pues debe tener un propósito. Debe también de brindarse protección a esa información. La información que se colecte debe ser confidencial, y el titular de la información también debe tener transparencia en cara del acceso a la información. Si esta información en algún momento necesita ser modificada por el titular, pues debe dársele esa libertad al titular. Y esto es lo que veníamos hablando anteriormente, ¿verdad? El consentimiento informado. Se está obligado a informar, ¿verdad? No es solamente de que alguien quiera capturar nuestros datos, o más bien dicho, colectar nuestros datos simplemente por nada, simplemente por tenerlos, ¿verdad? Y después realizar alguna acción, sea ilícita o utilizarlos para otro fin. Se debe, en teoría, cada una de las entidad o persona debería pedir consentimiento por esa información. Un ejemplo, creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que a veces cuando pedimos un préstamo bancario, siempre hay un pequeño formulario en donde nos piden que firmemos para dar la autorización a la entidad bancaria que pueda consultar nuestros datos financieros. Bueno, ese es meramente ese consentimiento. Y eso debería de pasar, en realidad, en cualquier otro caso similar en el cual se esté pidiendo información sobre nosotros, de cualquier ámbito, ¿verdad? Financiero, médico, etcétera. Por supuesto, también hay algunas excepciones. Por ejemplo, con el tema de la data, cierto dato que es público, ¿verdad? Por ejemplo, por ahí escuché decir un día de esto, en una conversación con un compañero del MESIT que me comentaba que los números de cédula son, es información pública, ¿verdad? En Costa Rica, al menos. También para cuando un juez emite una orden para que se pueda ver cierta información de algún individuo, ¿verdad? Esos son ejemplos donde este tipo de excepciones se aplican. Y asimismo, como ya habíamos mencionado, los derechos que tenemos los titulares de esa información. Si brindamos esta información a alguien, nosotros deberíamos de tener el derecho de poder modificar esta información, inclusive hasta pedir que sea eliminada de los sistemas. Acá, cuando estaba leyendo esto, se me vino a la mente, de hecho, con esto de las facturas electrónicas, por ejemplo, en donde los negocios nos están solicitando esa información para poder incluirnos en el sistema y poder realizarnos esas facturas, ¿verdad? Me pareció interesante. En una gasolinera, donde me inscribí, ¿verdad? Para obtener mi factura electrónica de las transacciones de gasolina que hago. Y me llegó un correo, de hecho, al sistema diciéndome, este es el link en el cual usted puede ver su información y la puede modificar en cualquier momento. Me pareció genial. Me pareció genial porque, la verdad, honestamente, es la primera vez que veo que instituciones, alguna institución, aparte de lo normal, aparte tal vez de los trámites bancarios o trámites médicos, una gasolinera haciendo eso, ¿verdad? Dándole el acceso a uno a que pueda rectificar su información. Bastante interesante eso. O sea, están tratando de ir acorde a la ley, ¿verdad? Sí, en cada tipo de categorías de datos, es igual, ¿verdad? Hay información sensible, información personal, información relacionada a créditos bancarios, etcétera. Entonces, es importante mantener esto en cuenta. Para la parte de la protección de datos, tanto en Costa Rica como en Colombia, existen dos entidades que apoyan a las personas y entidades al manejo de la información. En el caso de Costa Rica, tenemos la PROHAP, que es la agencia de protección de datos de los habitantes. Y en el caso de Colombia, está la Procuraduría o Industria de Comercio y Superintendencia, delegatura, perdón, para la protección de datos personales. ¿Con esto qué pasa? Al momento de que una entidad va a hacer colección de datos, según la ley, la ley indica de que esta entidad debería de emitir una documentación a la respectiva autoridad o la respectiva oficina de protección de datos, como la PROHAR o la Delegatura de Protección de Datos en Colombia, con la información de cómo esos datos se van a tratar, cómo se van a asegurar y qué tipo de protección se les va a dar, y todo lo relacionado al propósito de esa información. ¿Qué pasa? Esto la autoridad o la oficina de protección de datos respectiva va a tomar eso como reglas para velar de que eso se esté cumpliendo con esa data. En teoría, en teoría debería ser así. Y algo más a mencionar acá, en esta parte, estas oficinas o estas oficinas de protección de datos, es importante tenerlas en cuenta como usuarios finales, como ciudadanos, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, de que tengamos alguna duda o tengamos algún incidente y necesitemos alguna información relacionada a esto o alguna asesoría, pues es importante acercarnos a estas oficinas y envolvernos más en el tema este de la protección de datos, sobre todo si sabemos de que, no sé, nos pasó algún incidente y no sabemos ni siquiera a dónde ir, ¿verdad? En el caso de Colombia, ¿verdad? Y, bueno, Costa Rica también, en el caso, ¿se puede solicitar la, alguna modificación en los datos o inclusive borrar alguna información? En este caso, las oficinas tienen cierto tiempo en responder a nuestras a nuestras preguntas, ¿verdad? O a nuestros requests relacionados a nuestra información. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica tenemos cinco días, en el caso de Colombia hay diez o hasta quince días. Aquí, como habíamos mencionado anteriormente, la ProHab y la la superintendencia de industria y comercio en la parte de Colombia, pues, son las oficinas respectivas en donde podemos abocarnos para realizar alguna, alguna queja o algo referente a la protección de nuestros datos. Definitivamente hay, hay sanciones, ¿verdad? Este, en la parte de Colombia y hay una sanción hay una sanción o multa de hasta de hasta dos mil dos mil salarios mínimos, ¿verdad? Es, es, es bastante alta, bastante alta. De hecho, ahora vamos a ver en Costa Rica cuánto es en el siguiente slide. De hecho, se puede suspenderla, se puede solicitar la suspensión de actividades este, de la trata de datos, ¿verdad? Del negocio que esté realizando esto de hasta seis meses hasta que remedie algún incidente que haya pasado con respecto a los datos. Inclusive, hasta se puede pedir el cierre, el cierre total de este negocio. Es un tema bastante, bastante crítico y delicado. Para la parte de Costa Rica, dependiendo de la falta, podemos tener, por ejemplo, para una falta menor, una multa de cinco salarios mínimos y de cinco hasta treinta salarios mínimos para ya una falta bastante, bastante grave. Aquí, como mencionábamos, pues, un escenario que se da siempre es esto de los mensajes de WhatsApp, ¿verdad? O de las llamadas telefónicas que que al final, pues, sí, tal vez para algunos la información pueda ser útil, tal vez para algunas personas tal vez no nos no nos moleste, tal vez que nuestros datos se compartan, a otros sí. Sin embargo, el punto aquí es que nuestra información no se esté utilizando para otros fines, que por ejemplo, no se esté vendiendo en la dark web o en ese tipo de cosas, ¿verdad? Es bastante delicado, sobre todo información médica, por ejemplo. Eso, eso es totalmente y debería estar totalmente resguardado y protegido y solamente ser utilizado en caso de urgencias o en caso de algún escenario específico. Para la parte de leyes de cibercrimen, cibercrimen y tenemos en Costa Rica, tenemos la ley 9048 y para Colombia la 1273. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de estas leyes respectivamente. Por ejemplo, dentro de lo que son los artículos en esta ley tenemos o ejemplifica todo lo que está relacionado a daños de las computadoras, uso malicioso de software, malware, etcétera, impersonation y intercepción de tráfico, etcétera. Vamos a ver acá algunos más a detalle. Por ejemplo, para daño de computadoras, destrucción de datos dentro de una computadora o inclusive obstaculizar a tal vez alguna investigación ¿verdad? Desde que, por ejemplo, borremos los datos, etcétera, y hay sanciones de hasta de uno a tres años en el caso de Costa Rica y hasta 96 meses en Colombia, ¿verdad? Entonces, es un tema bastante delicado acá cuando hay algún tema de alguna investigación, ¿verdad? por ejemplo. El uso de software maliciosos que se produzca, se distribuya, se venda, por ejemplo, algún tipo de malware. Si a alguien, por ejemplo, se le ocurre, bueno, voy a crear un malware que no sé, espíe a ciertas organizaciones específicas, ¿verdad? del gobierno, etcétera. definitivamente eso está sancionado. En el caso de Costa Rica, de uno a seis meses, perdón, seis años, en Colombia hasta 96 meses, ¿verdad? Y salarios mínimos, multas de salarios mínimos, de hasta mil salarios mínimos, es bastante, es plata, de verdad. Entonces, es algo, todo esto es algo bastante delicado, de verdad. Esto, por ejemplo, el uso de software malicioso, la otra vez recibí una una llamada de un de un amigo y él me decía, Jorge, necesito que me ayudes, necesito, necesito saber los mensajes de WhatsApp que le están llegando a mi esposa, ¿verdad? Entonces, es algo bastante delicado, por ningún motivo no podemos acceder a ese tipo de peticiones, por más tal vez simple que alguien lo pueda ver o que tal vez no produzca ninguna consecuencia, pues definitivamente si eso se lleva ya a la parte legal, a un juicio, definitivamente nos va a ir muy mal a la persona, tanto a la persona que ejecutó o la acción como la persona que que inició el pues el proceso o la conversación o todo el escenario, todas las personas involucradas definitivamente pueden salir afectadas hasta cierto punto, es un tema bastante crítico esto. igual acá tenemos para la parte de de la data personal igual el intercambio la interceptación la compra el disclosure de la información sin tener una una sin tener permiso específico del titular obviamente también está está penado ocho años de prisión en Costa Rica en Colombia equivalente a 96 meses estas casi siempre por lo que noté casi siempre se son casi similares verdad ponen como el mínimo y el máximo verdad la intercepción de datos definitivamente este esto es se puede dar de muchas formas verdad una intercepción de datos desde por ejemplo en la parte de las redes realizando redirección de tráfico o por ejemplo en el caso de WhatsApp si alguien nos instalara un malware o un virus en nuestros teléfonos el cual haga que todas las conversaciones de nuestros de nuestras mensajerías se redireccionen a un sistema externo verdad y eso 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 está contemplado en estas leyes acá acá con respecto a la información como mencionábamos también las entidades o las personas deben de pedir este consentimiento verdad y mantenerse a raya con eso ante cualquier cambio ante cualquier cambio del propósito por el cual esta información fue recolectada inicialmente eso debe ser informado a las personas para que vuelvan a autorizar el uso de esa información lo que hablábamos también la obstaculización del de ilegítima de del tráfico de una red o de un sistema de información y por supuesto el robo de información lo que se da mucho hoy en día no solamente en Colón y Costa Rica en muchos países obstaculizar la información por ejemplo este es el caso de los famosos ransomware que hay hoy en día en varios lugares del mundo en el cual encriptan la información haciendo de que los dueños de la información no puedan accesarla por un determinado tiempo inclusive pidiendo un ransom para poder liberar esa data eso también incluido acá en las leyes hasta hasta como ven hasta mil salarios mínimos en el caso de Colombia de igual forma también todas estas todos estos artículos en las en las leyes de ambos países son acumulativos verdad este por ejemplo ahora vamos a ver más sobre un caso específico pero todas las actividades que un atacante o el criminal haya realizado para poder llegar a ese objetivo como por ejemplo un robo de información si tuvo que instalar inicialmente un software malicioso para eso que luego le dio acceso a un computador y que luego pudo debido a eso interceptar tráfico de red todas esas acciones van sumando van sumando a la condena verdad aquí igual para Costa Rica este el caso en el caso de estafa por medio de sistemas computacionales y esto del por ejemplo realizando inicialmente phishing verdad como veíamos en las presentaciones iniciales todo este tipo de ataques que veíamos en esas presentaciones ya sea actuando en conjunto un grupo me refiero utilizando un grupo de ataques o simplemente uno para realizar algún scan todo esto también está está normado por acá extorsión también este creo que a montones escuchamos este tipo de acciones en todo el mundo se habla por ejemplo en el caso del sextortion por ejemplo verdad en el cual le intimidan a las personas a difundir alguna información personal que tengan en sus equipos de cómputo o móviles esto pues también está penado hasta 10 años de prisión en el caso de Costa Rica aquí siempre creo que lo mencionamos en la presentación inicial en donde pues siempre es recomendado las autoridades judiciales recomiendan siempre acudir a ellos verdad y para tomar cartas en el asunto por cierto fraude de identidad cuando en persona a otra a otro individuo verdad esto se está dando mucho hoy en día en redes sociales por ejemplo inclusive también en la parte bancaria para pedir préstamos personales en nombre de perdón préstamos bancarios en nombre de otra persona y hoy en día también se está y bueno como saben ya está el asunto de firma electrónica también y pues muy probablemente ya en algún momento vamos a comenzar a ver algunos intentos de impersonation con este tipo de tecnología verdad o sea hacia este tipo de tecnología y firmas digitales probablemente entonces hay que tener mucho cuidado con esto del lado de nosotros y por ende también del lado pues tenemos tenemos una ley que al menos pues nos respalda verdad pero en este caso una sanción para la persona que realiza este tipo de actividades y visitas es hasta ocho años de prisión espionaje muchos estando también cuando se cuando se modifica o se se compromete la integridad de la información esto esto va muy de la mano con la parte de intersección con la parte de la ley anterior no la ley perdón el artículo anterior que hablábamos acerca de la de la intercepción de tráfico verdad se utiliza mucho esa parte usualmente los cibercriminales utilizan esa parte para lograr un ciberespinaje técnicas utilizan técnicas también como phishing por ejemplo y bueno definitivamente la ley acá da una sensación de estos seis meses de prisión el sabotaje también y acá importante no solamente la ley no solamente no solamente es para la persona la persona que realizó la acción sino también la persona que facilitó la herramienta para realizar un crimen la persona que facilitó por ejemplo un malware que creó el malware que la persona la persona tal vez no lo utilizó pero lo vendió un malware tal vez con un fin específico un fin de no sé escuchar las comunicaciones de un gobierno etcétera ahora eso también está está penado oh vean esto que interesante la difusión de información falsa cuánto no hemos visto eso a diario ¿verdad? por diferentes redes sociales por diferentes tipos de mensajerías whatsapp inclusive videos youtube etcétera ¿verdad? esto definitivamente eso es algo que que se tiene que que definitivamente se tiene que 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 reenforzar ¿verdad? este porque está en la ley está en la ley y definitivamente puede ser utilizado en algún en algún juicio hasta seis años de prisión también de tres a seis años de prisión y por supuesto que a unas sanciones para la para actividades de cibercrimine que estén relacionadas a al tráfico de drogas esto está bastante está también normado por acá en el caso de que se cometa un un crimen y que esté primeramente relacionado con tráfico de drogas como mencioné anteriormente y como siempre y pues acá como mencionábamos el pedir la autorización siempre preguntar perdón pedir la autorización cuando vamos a realizar una acción en el cual se pueda prestar para un malentendido o se pueda prestar para ser considerado un crimen un cyber un cyber un cyber crimen en este en este caso a veces hay una línea delgada en esas en esas partes un ejemplo de eso bueno aparte de los ejemplos que hemos dado como por ejemplo la recolección de información tengo un negocio y quiero comenzar a recolectar información de mis de mis de mis clientes para darles una mejor atención verdad tal vez mi tal vez mi mi petición inicial es es buena el objetivo es bueno en pro de mis clientes pero qué pasa qué pasa si esa información me la roban qué pasa si me la roban y comienzan a utilizarla para otros fines qué pasa si de repente yo pienso que no hay ningún problema con eso y comienzo a difundir esa información a veces sin ni siquiera cobrar con eso tal vez no con el sentido de lucrar pero tal vez por ayudar a la otra pulpería o el otro negocio que es mi amigo ya ahí estaríamos pasando esa línea y definitivamente podríamos meternos en graves problemas entonces hay que tener mucho cuidado con eso la recomendación acá es siempre preguntar a los organismos respectivos como mencionamos anteriormente las oficinas de protección de datos preguntar cuál sería la mejor forma de implementar ese tipo de cosas para no caer dentro de algún problema con la ley un ejemplo final también con eso y esto tal vez es un poco más técnico para las personas que estamos aprendiendo de seguridad y que está lo de ethical hacking ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado con eso hay que pedir en el caso de que una persona necesite realizar un test de seguridad o inclusive viendo el sitio web de X entidad del gobierno vi que con hacer X acción número de acciones pude ver información sensitiva sin querer verdad entonces hay que saber tratar de eso hay que no pasar a más porque se puede meter un problema o si quiero saber si el sitio X es vulnerable si quiero saber que el sitio de venta que vende tickets para los conciertos es vulnerable entonces voy a hacerle un test de gratis no eso no se puede primero hay que pedir autorización tenerlo por escrito porque si no definitivamente te vas a meter en flemas y bueno para finalizar este tenemos un un caso por acá es este que se dio en Colombia ya hace algunos años este caso se llamó el caso hacker Andrés Sepúlveda esto es cerca de una persona en Colombia que comenzó a interceptar las comunicaciones entre las partes involucradas del acuerdo entre las FARC y el gobierno entonces esta persona para poder realizar eso hizo algunas actividades de hacking como por ejemplo implantación de un software malicioso o virus para poder tener acceso a los correos de algunos algunas personas involucradas en este en este acuerdo verdad entonces aparentemente esta persona tuvo acceso a información sobre algunas algunos exmilitares información de cómo se fueron incorporando a la vida civil también algunos exmilitantes y información acerca de delicada acerca de estos acuerdos bueno qué pasó al final aparentemente esto fue un caso bastante sonado en Colombia a esta a esta persona le dieron 10 años de prisión en por esto y acá nos gustaría como mencionar algunos de los artículos que fueron aplicados para el juicio de esta persona entonces entre ellos tenemos de la ley 1273 que es la de cibercrimen por supuesto aplicando a este caso el artículo 269 el cual habla sobre el acceso abusivo a un sistema informático verdad entonces esta persona tomó accesó a información de alguien más verdad insultado de este acuerdo que se estaba dando asimismo el artículo 269 c interceptación de traf de datos informáticos y asimismo también uso de software malicioso el cual está en el artículo 269 e violación de datos personales y todo esto al final hizo una condena de hasta 10 años claro y al final aparentemente ya en la actualidad aparentemente todavía bueno él está está libre ya este con condicionalmente y aún este está siendo contactado por las autoridades para brindar inclusive más información entonces es bastante delicado este tema bueno esto ha sido nuestra presentación del día del día de hoy acá como tal vez para cerrar antes de ir a las preguntas me gustaría cerrar mencionar tal vez algunos tips acá y uno de ellos es bueno con respecto a la parte de protección de datos primero recordar que tenemos una oficina de datos ir a la oficina de datos este a la projad en el caso de costa rica o a la a la de colombia verdad para evacuar dudas o pedir cualquier este algún algún incidente relacionado a nuestros datos verdad siempre acudir a ellos ese tiene que ese es como el punto de inicio segundo que nuestros datos son muy importantes y hoy en día con esta digitalización verdad que todo es la mayoría de las cosas son digitales ahora nuestra información es vital y nuestra identidad se está volviendo digital por ende verdad entonces es importante recordar nuestros datos si les importa a las personas que lucran con nuestros datos si les importan nuestros datos porque significa dinero para ellos y nos pueden hacer daño con eso nos pueden impersonar nos pueden vaciar nuestras cuentas de bancarias conocer información médica etc para la parte de ah bueno y una cosa más este ser muy cuidadoso al brindar los datos siempre preguntar si vas a un lugar a un mall o algún otro lugar a pulpería o un supermercado y te preguntan cuál es su teléfono usted pregúntese para qué necesitan mi número de teléfono para qué necesitan mi dirección verdad obviamente basado en el trámite que están que están haciendo siempre háganse esa pregunta y por supuesto para la parte de la ley relacionada a la ley de cibercrimen pues no pasar esa línea verdad sin conocer aquí los insto más bien a que lean de esta ley para conocer más a detalle sobre varios de los artículos relacionados a la ley de cibercrimen muchísimas gracias de parte del code security y no sé si hay alguna pregunta que podamos ayudar o si no podríamos también evacuarlas en el chat de la comunidad de security gap de momento no hay preguntas y comentarios entonces bueno primero un último comentario nada más por ahí bueno agradecerle Jorge por la explicación bastante clara y segundo también recordarles a todos verdad que porque a veces este tipo de charles verdad entonces recordemos que recordemos también que nosotros estamos trabajando por una empresa de desarrollo software entonces parte del desarrollo software que nosotros hacemos deberían de ir ajustados a las leyes entonces por eso es que cada uno de nosotros independientemente del rol que tengamos dentro de la empresa tenemos que conocer bastante bien las reglas y las leyes que nos legislan en cada uno de los lugares donde estamos ya sea en Colombia en Costa Rica o inclusive en Estados Unidos o inclusive la ley que legisla el cliente para el cual estemos trabajando entonces recordemos que esa información el GPR en la Unión Europea o las de Estados Unidos etcétera son reglas que nosotros tenemos que cumplir a la hora que estemos desarrollando el software entonces por ahí es un tip importante porque también tenemos que conocer las leyes porque eventualmente tenemos que estar seguros que la información del cliente o la información que ellos necesiten no necesariamente está pegada a la ley entonces estamos pidiendo más información de la que se requiere es parte de nuestro de nuestro rol hacerle saber el cliente para qué necesitamos esta información si se requiere si no porque podríamos estar cayendo en problemas de legislación entonces por ahí también para el lado de nosotros también recordar que los desarrollos que estemos aplicando cumplan con las leyes o sean bien protegidas si estamos encriptando la información o no y teniendo todas las capas de seguridad importantes para que eventualmente los sitios que estamos desarrollando no caigan en problemas de ciberseguridad por ahí es un comentario adicional extra que es importante y que también nos compete a cada uno de nosotros en las posiciones en los que estemos y este por ahí recordarles igual el canal de slack de community y en el medio security para cualquier otro tema que queramos ver por ahí y de momento yo creo que sería todo agradecerles la participación y no sé si Jorge tiene algún comentario final y si no estaríamos listos no Mike muchísimas gracias por el comentario no tengo más de mi parte y pues agradecerles nuevamente a todos y y Gracias por ver el video.